El lateral de Bustos Anticipa todo Román Martínez ¿Un anuncio de alguno? Ninguno Acosta, Acosta, va Laucha Larga cancha para atacar Se mira Acosta, se libra, carretea La deja para Pepe, es imposible y largo La pelota, el equipo de Jolan, Rigoni En el retroceso vuelve jugando para atrás Otra vez el jugador Aguirre Aquí está Acosta, donde anda Román Martínez Donde está Pepe, se viene Laucha Va Acosta, que bueno, dos por el camino Tres también, sí, confirmado, cuatro, ¿por qué no? Vitali, Togni, Blanco Erbiti y Maximiliano Mesa Ilumina con la pelota En su poder Acosta, por acá Se viene por la izquierda, carretea, ya vuela Laucha Ahí está Lilaria, se viene, se viene Acosta El centro, se lo lleva por delante La lleva Bustos Va Bustos, la pierde Bustos Sale Acosta Apertura para Laucha, va Acosta Lanuskin el primero, Acosta Martínez va a hacer un golazo, miró la larga Estupén, Pabón, buena presión ahora De Velázquez y ya la conduce Lautaro Acosta, acompaña por el centro Montenegro Mete la diagonal de derecha al centro Ciro Riu, sigue Lautaro Acosta La controla Almirón, la va dejando para Pepe San La respuesta de Román Martínez Se vive, se siente, se disfruta y se goza Y también se sufre En el fútbol grande de la Argentina En el torneo de la Independencia por Telefe Almirón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!